¡Militares venezolanos! ¡Asesinos! ¡Militares venezolanos! ¡Asesinos! ¡Torturadores! ¡Ladrones! ¡Traficantes! ¡Traficantes en el aviación seguro que trae droga en el avión! ¡Asesinos! ¡Asesinos militares venezolanos! ¡Joder! ¡No es más que tengo la voz suave! ¡Señor! ¡Señor! ¡Me he movido, coño! ¡A ver! ¡Vergüenza debería dar! ¡Sinvergüenza! 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 ¡Pero, compañero! ¡Tú vas a ir andando por Madrid si un día te voy a ver! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Seguro que me vas a ayudar! ¡Pero os pido perdón! ¡Porque no lo hago! ¡Perdón! Pero os pido perdón porque soy maravilloso, educado, tal, yo sé que estoy pidiendo, pero la sangre me fluye por mi cuerpo. O sea, yo mi familia a ver pasando hambre, mi hija, estas ratas aquí, o sea, hay la mayor reserva de petróleo del mundo. Mira esos militares, todos corruptos, es horrible, horrible. Pues aquí estamos en la puerta de la embajada de la residencia del embajador de Venezuela. Aquí estamos en la puerta de la residencia del embajador de Venezuela, usurpador Marisea, en Madrid. Y bueno, que han tenido el acto protocolar, burratas, y aquí les vamos a dejar un tema. A ver qué nos dicen. Hola, buenas, venimos a nombre del pueblo de Venezuela para que abandone la residencia, abandone por usurpadores. No van a tener paz mientras nuestro pueblo esté sufriendo. Son unas ratas, asesinos, torturadores, traficantes. No van, sí, sí, abre, abre. Que bendiga Casillas. Vale, pues mira, o vamos a venir a visitar. Me han dicho Dios te bendiga Casillas. Qué maravilla, qué maravilla. No tienen paz, bendiga. ¿Cómo me vas a decir que Dios me bendiga Casillas? Que me conocen, es que me conocen las ratas estas. Pues vamos a seguir viniendo y viniendo, y os vamos a encontrar por la calle, y os vamos a dar patria, pero de la buena. Tanto que os gusta, ladrones, asesinos. Graba, graba. Juro que no van a tener paz. No van a tener paz estas ratas. Graba, mira lo que le hemos planteado. Gracias. Gracias. Gracias.